Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les comparto no 10, sino las 15 mejores películas de ficción originales de Netflix. Escribe en los comentarios cuáles son tus favoritas. Si es tu primera vez por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Además, si eres fanático de películas y series, síguenos en nuestro Facebook e Instagram para estar más al pendiente. Soy Enrique y te reto a quedarte hasta el final del video. Puesto número 15. Ocultos por la Luna, película del 2019 de ficción y crimen. Un oficial de policía de Filadelfia intenta lidiar con su obsesión por dar casa a un misterioso asesino en serie cuyos crímenes desafían toda explicación. Puesto número 14. The Discovery, película de ficción y drama del 2017. Dos años atrás la confirmación científica de que hay vida después de la muerte, un hombre intenta ayudar a una joven a escapar de su oscuro pasado. Puesto número 13. Ark, película de ficción y acción del 2016. Atrapados en un laboratorio y en un bucle temporal, una pareja desorientada se defiende de unos asaltantes enmascarados mientras alberga una nueva fuente de energía que podría salvar a la humanidad. Puesto número 12. Spectral, película de ficción y acción del 2016. Un grupo de operaciones especiales, se prepara para hacer frente y dar casa a unos seres sobrenaturales que están atacando a Moldavia. En las últimas semanas hemos encontrado cuerpos en la ciudad que han muerto del mismo. ¿Hay algo que explique lo que viste? No. Esas cosas no tienen límites. Puesto número 11. Barrinderos espaciales, película de ficción y aventura del 2021. En el año 2022, la tripulación de una nave basurero espacial llamada Victory descubre un robot humanoide llamado Dorothy, un arma de destrucción masiva y se ven envueltos en un negocio de alto riesgo. Puesto número 10. Oxígeno, película de ficción y drama del 2021. Una mujer despierta en una cámara criogénica sin recuerdo alguno de cómo llegó hasta allí y debe encontrar una salida antes de quedarse sin aire. ¿Por qué no recuerdo nada? Yo soy Milo. Soy tu médico interfaz y ligazón de operaciones. Advertencia. Nivel de oxígeno 35%. Llamada entrante. ¿Hola? Liz, se nos acaba el tiempo. Interrupción. El nivel de oxígeno se acerca al límite crítico. ¡No, no, no, no! Puesto número 9. A Young Mother, película de ficción y drama del 2019. Un adolescente es criado en un subterráneo por un robot maternal llamado madre. Su vínculo se ve amenazado cuando inexplicablemente otro humano entra en escena. Puesto número 8. El proyecto Adam. Película de ficción y aventura del 2022. Protagonizada por Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner y Zoe Saldaña. Tras un aterrizaje forzoso en 2022, un piloto de caza que viaja en el tiempo, llamado Adam Reed, se une a su yo de 12 años en una misión para salvar el futuro. ¿Recuerdas esto? Si esto está pasándome a mí, ¿significa que ya te pasó a ti? ¿Sabes lo que tienes que hacer? De evitar que se invente viajar en el tiempo. ¡Papá! ¿Soy el padrino de los viajes en el tiempo? El proyecto Adam. Siempre fuiste la mejor parte. Puesto número 7. Beerbox a ciegas. Película de ficción y misterio del 2018. Protagonizada por Sandra Bullock. Cinco años después de que una siniestra presencia llegara a la mayoría de la humanidad a suicidarse, una madre y sus dos hijos hacen una última apuesta por llegar a un lugar seguro. Puesto número 6. ¿Qué le pasó al lunes? Película de ficción y acción del 2017. Protagonizada por Willem Dafoe, Glenn Close y Noomi Rappers. En un futuro en el que está prohibido tener más de un hijo, seis hermanas que fingen ser la misma para pasar inadvertidas, tratan de escapar del control opresivo del gobierno, mientras buscan a la séptima hermana que ha desaparecido. Todas asumirán la única identidad de Karen Zedman. Señorita Zedman, entre a la camioneta, por favor. Lunes no aparece en la parrilla. Afecta a las otras. Puesto número 5. Aniquilación. Película de ficción y drama del 2018. Protagonizada por Natalie Foreman y Tessa Thompson. Lena es una bióloga y antiguo soldado que se une a la misión que busca a su esposo, desaparecido en una región de asexo restringido. Mientras recorren el área, comprueban que está poblada por criaturas terroríficas tan hermosas como mortíferas. Es algo que ellos llamaron el resplandor. Eres bióloga, serviste en el ejército. Si supiera qué pasó, podría salvarle la vida. ¿Qué es eso? Los soldados de la última expedición. Enloquecieron o algo aquí los mató. Algo atravesó la valla. ¿Está destruyendo todo? No está destruyendo. Está fabricando algo nuevo. Puesto número 4. Durante la tormenta. Película de ficción y drama del año 2018. Una interferencia temporal causa que Vera salve a un niño que vivió en su casa 25 años antes. Sin embargo, este acontecimiento provoca una reacción en cadena y una realidad en la que la hija de Vera no ha nacido y tampoco conoce a su marido. Espera, si sales a la calle, mañana ya no estarás. ¿Has visto a Loria? Yo soy su mamá. ¿No te acuerdas de mí? No. Estamos buscando a esta mujer. Está sufriendo un episodio de amnesia transitoria. Observa y recordarás. Antes de entrar a Talk 3, les pido que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Se los agradecería demasiado. Puesto número 3. El hoyo. Película de ficción y suspenso de 2019. En un mundo distópico, hombres y mujeres son almacenados en una prisión vertical en la que ven descender la comida del día o lo que queda de ella, dejando a los niveles inferiores hambrientos y radicalizados. Obvio. Comer. ¿Qué vamos a comer? Lo que le sobra a los de arriba. Es asqueroso. ¿Hay mucha más gente abajo? Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, las comidas llegarían a nivel más bajo. No me bajaron. Bajar es un fricidio. Tiene buen corazón. Puesto número 2. Black Mirror Bandersnatch. Película de ficción y drama de 2018. Un joven programador convierte una novela en un videojuego. Pronto, el mundo real y el virtual se mezclan creando confusión. Bandersnatch. Un juego de aventura. Lo basé en el libro. Llega en algo conceptual a la locura. Es lo que se necesita. No estás escuchando voces o... No son voces, pero... Hay algo. Me preocupas. Tu destino ha sido dictado. No tienes control. Puesto número 1. No mires arriba. Película de ficción, comedia y drama de 2021. Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Narra la historia de dos astrónomos mediocres que deben emprender una gira mediática descomunal para avisar a la humanidad de la llegada de un cometa que va a destruir la Tierra. A guardar y analizar. A guardar. Y analizar. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que anunciar la información. Sí, eso hay que hacer. Estamos tratando de decirles que... ¡100% seguro que nos vamos a morir todos! Haremos que todo el mundo se entere, de un modo o de otro. Es real y ahí viene. ¿Ustedes descubrieron un cometa? Tengo una estrella fugaz tatuada en mi espalda. ¿Eh? Qué buena onda. Un cometa enorme. ¡Viene directo hacia nosotros! ¡A la Tierra! ¿Puedes verlo? ¡Puedo! ¡Mi cabeza está en una bolsa! Yo le ordené a... ¡A la Tierra! 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 Gracias por ver el video.